Pues venga, vámonos, siempre joven. Siempre joven, siempre joven, siempre joven, siempre joven, siempre seré joven. Voy a rejuvenecer, voy a tener 16 otra vez. Voy a robar muchos CDs en la sección de discos del corte inglés. Recuperaré la ingenuidad, me esconderé para fumar. De algodón mi sostén rellenaré, me drogaré con la paga de fin de mes. Siempre joven, siempre joven, siempre seré joven. Siempre seré joven, voy a rejuvenecer, voy a ser virgen otra vez. Voy a ponerse la bien dura al profesor de literatura. Siempre joven, siempre seré joven. Siempre joven, siempre joven, siempre seré joven. Siempre seré joven. Siempre seré joven. A los 30 nunca llegaré. A los treinta nunca llegaré, a los treinta nunca llegaré, a los treinta nunca llegaré, a los treinta me suicidaré, como Turco Bay me suicidaré, como Ayan Turcis me suicidaré. Siempre joven, siempre seré joven, siempre seré joven, siempre seré joven, como Ayan Turcis, como Turco Bay, siempre seré joven, como Jimmy Enfres, como Mary Lynn. Siempre seré joven, como Ayan Turcis, como Turco Bay, siempre seré joven, como Ayan Turcis me suicidaré, siempre seré joven. Vive rápido, muere joven y deja un bonito cadáver.